Ven, ven, a disfrutar Ahora si quiero estar dejando bien Serás genial Ven, ven a disfrutar Ven, ven a disfrutar Hola, hola Yo soy Adora, yo soy Chasun Y esta es Blanquita Hola Blanquita Y mañana me voy de excursión A un sitio Pues ya no me puedo Y me voy aquí con Blanquita Que luego vuelve y no pasa nada Y me voy mañana que es lunes Hasta el jueves Oh, que guay, yo también quiero Que me lleven de excursión, no quiero ir a trabajar Que me lleven de excursión Tres noches y cuatro días Y vamos a montar en caballo si queremos Bueno, vamos a lo que vamos Porque si no nos enteramos Vale, y que tenemos hoy Bueno pues hoy No se ve lo que tenemos Se te cuesta la blanquita No Bueno, ya se te ve bien Vale, entonces que es lo que tenemos hoy, Aldara Hoy Os preguntareis para que tenemos un bol lleno de agua Porque Hoy Os hemos traido Un mono O varios monos que hay Igual Aquí Se llama Tredimals 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 Como no sale y como que no Porque pesa Hay dos, dos esto Y uno que brilla en la oscuridad A ver, se llama Cinco especial, es cinco especialidades Tredimals Monkey Planet Super deformable Vamos, que son que se estiran así, cogen y se estiran así Mira ¡Eseñalo! ¡Bien! Oye No has dicho que lo enseñe Y cuesta tres euros con noventa, ¿vale? Y están en Youtube, en Instagram y en Facebook Que podéis ver en los videos suyos de la casa ¡Vamos! ¡Vamos! Si no, a ver los nuestros, los nuestros, ¿eh? Sí, 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 sí Espérate, lo diseñé a los otros que pueden haber Vale, esos Bueno, los vamos... ¡Uy! ¡Ay, blanquita! A ver, la blanquita también la vamos a matar Que si no la vamos a ensupear ¡Uy, what's actually this? Bueno, ahora yo la voy a estar abriendo ¡Uy, blanquita! ¡Uy! 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 Una cosa muy fea ¡Ay! Tiene como bolitas de así, estos antiestrés ¿qué es este? huele de goma huele de goma huele de goma exagerada mirad a ver este es bien pues aquí no sale aquí no sale aquí no sale esto es un babino estos son super deformables se supone se estiran a ver si se va a romper mira como se le ha quedado la boca mira como se le ha quedado la boca esto es la boca esto es la boca a ver a ver si cambia algo de color es que no cambia no se yo yo no lo se pero es que ahora que vamos a hacer a la hora a la hora se ha puesto a mojarlo pero es que algunos cambian de color en el agua a otros no pero es que ¿y cuál es este? municollections municromo bueno ya ha visto que se deforma mucho ¿vale? vamos a ver vamos a ver si conseguimos darle forma porque vaya tela espérate ahora está todo mojado voy a traer algo para secar toma dale mira si que asco la de por que la de asco es que meterle el dedo en la boca la de asco porque mira le mete aquí ¿lo veis? mira se le puede meterlo hasta el fondo wow muy feo a mi un cisco no le veo muy para allá no es que oh no a ver si le ponemos la forma hemos dejado el pobre plan ahora si que nos vas dejando plan mira parece un gato miau es una plancha así planchando voy planchando voy a planchar planchando va a planchar el mantel y que más le podemos hacer vamos a ver a ver si vamos a estirarlo hombre se estira mucho eh y se amorfa mucho pasa que luego no consigo darle forma otra vez no se bueno la cosa es jugar eso a deformarlo ¿vale? el pobre va bueno pues lo dejamos así ¿eh? ¿que opinas? la próxima vez compramos lo que yo te he dicho vamos a ir comprando cositas así que veamos para que a ver que opináis vosotros la próxima vez yo le doy un cisco a esto la próxima vez vamos a comprar otra cosa que yo he dicho vale la próxima vez elige a andar esto lo he elegido yo y me he equivocado ha sido un yo le he dicho que no que no que eso no que no va a poder pues nada pues esto ha sido el video de hoy espero que os haya gustado darle un like suscribiros y compartirlo con todos nuestros amigos adiós